¿Qué tal amigos? ¿Cómo están banda? Espero, espero que como siempre estén muy bien el día de hoy bandita Como se los dije hace unos cuantos, la reacción pasada, el episodio número 7 suena interesante Pero por muchas cosas, ¿no? Desgraciadamente el fandom youtubero y twitchero y twistarcero Lo que ustedes quieran llamar, los que andan en el fume, en el mame, en el humo, pues ya tienen sus teorías conspiranoicas De por qué se tardó tanto tiempo en presentar el episodio número 7, es verdad que se sabía del 1 al 9 y el 7 no aparecía, ¿no? Y bueno, es increíble que el 29 de diciembre de 2019, el último fin de semana de este año Tendremos el séptimo episodio de esta nueva temporada de Pokémon Titulado La Región de Hoenn, lugar de feroces combates, el desafío del frente de batalla Nos ponen una sinopsis que nos deja más dudas, ¿no? Satoshi y Go han entrado a un torneo de combates en la región de Hoenn ¿Qué tan alto podrán llegar los dos? Bueno, vamos a dividir todo esto en pequeños grupos Primera parte, ¿qué es el frente de batalla? Bueno, esto se puso en los videojuegos de la cuarta o tercera generación Y lo vimos nosotros en el anime después de que acabara Pokémon Advance Lo que vendría siendo la parte en Hoenn Ya que batalla de la frontera de esa temporada, de la tercera temporada Se realizó en Kanto Y todos los ases de combate o cerebros de combate que estuvimos viendo Entre ellos la diosa Anabel Pues aparecieron en lo que es la región de Kanto Obviamente nuestro protagonista con ese equipo tan chetado Bueno, no estaba tan chetado, pero estaba muy bueno su equipo Pues logró después de unos pequeños tropiezos Hacerse con el título de as de la frontera O cero de la frontera Obviamente le propuso el personaje este gordito Como les decía, le ofrecieron el puesto como as de la frontera Y nuestro protagonista lo rechazó Ahora bien, ¿cómo se va a ver esta nueva batalla de la frontera? ¿Por qué? Pues porque dudó muchísimo que veamos Desgraciadamente yo también cometí ese pequeño error del fume Porque Anabel para mí es la primer Poké Girl Que siente algo por el protagonista O por lo menos eso Me dejó entender en lo que es el anime en español latinoamericano Y pensando cómo se puede rehacer esta batalla de la frontera Que sinceramente no creo que pongan lo que en argumentos Se destruyó lo que conocemos como batalla de la frontera en el anime Si vemos, no estoy seguro Me viene imaginación a la mente Ver que se supone, creo yo, no sé de dónde saco la idea Que el gordito este, no me acuerdo cómo se llama Dice que son como que batallas errantes Porque incluso se ponen a buscar al último Algo así está el Disney Si mantuvieron una congruencia en ese aspecto No sé también si nada más fue en español latinoamericano Que se dio a entender como que estos haces de la frontera O cerebros de la frontera Pues andan como que deambulando por todos lados Para ver qué entrenador los topa Pues si ese es el argumento Desde hace muchísimo tiempo ya lo tenían planeado Para hacer algo pues nuevamente como la batalla de la frontera Y a lo mejor y vemos a los mismos haces de combate En el siguiente capítulo, en el número 7 Pero solamente queda esperar y ver cómo desarrollan ese punto El siguiente Fume y es el que más pesa y el que yo no estoy de acuerdo A pesar de que me gustaría Es la aparición de algún personaje que ya hayamos dejado anteriormente Obviamente estamos hablando de Serena Desgraciadamente todos piensan en Serena y no en Mei Yo por el fanservice que prefiero y que me gustaría ver Es simplemente el hecho de ver a cada personaje que se quedó en su región Obviamente o que está en su región Pues ver cuál fue su desarrollo hasta el momento Hablando pues de Mei en este caso Futuramente a lo mejor Tracy Futuramente a lo mejor Don Y posteriormente ya que si no mal recuerdo También los episodios vienen así Como que después estamos con lo de Piplot Que posiblemente Piplot y Crogonaut Van a aparecer en un capítulo No sé en el 8 o en el 8 me parece Y posiblemente ahí veamos a Don Y estaría muy bien se los comentaba En el episodio 7 vemos a Mei En el episodio 8 vemos a Don En el episodio 9 que bajamos a Yoto Vemos a Tracy Y así nos los llevamos Y vemos como todos los personajes que hemos tenido a lo largo de 20 años Pues nos hacen ver que han cumplido O han estado muy cerca de cumplir sus metas Eso para mí es el fanservice que me gustaría ver Desgraciadamente el fanservice aquí es Serena, 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 serena Y es un momento en que ya como que sí Pero ya cansa Ya cansa bastante Y también tenemos la parte de lo que podría ser el coliseo de batalla Esto es de la cuarta generación No voy a meterme tantos detalles Eso es este Como decirlo Es una serie de batallas Divididas en cinco partes Llamadas Torre, fábrica, ruleta, castillo Y sala de batalla Donde hay personajes que incluso ya hemos visto en el anime Ahorita por venirme nada más de rápido a la memoria Y perdón si lo vuelvo a confundir No me voy a poner a checar todo lo que hemos visto durante tanto tiempo Y es este Catleya Este personaje que nos lo presentan ante Cintia Como parte del alto mando Incluso llegan a ser una batalla de exhibición Entre estos dos personajes Se me sería No sé Se me haría un poco raro Que siendo así Tan pro De repente Este es como que el líder de esto No sé Se me hace algo raro Sin embargo Creo que es la parte más factible Si bien en Canto tuvimos la batalla de la frontera de Hoenn Pues porque no en Hoenn tener la batalla de la frontera de Sino Son cinco pruebas que tendría que pasar Go Para poder hacerse de este título Entraría nuestro protagonista Satoshi Y ganaría un galardón más Como un entrenador bueno Y Go podría intentar ganarlo Al ser cinco No es tan extenso como las siete pruebas Que vimos en la batalla de la frontera Que vimos en Pokémon Advance Y pues Por el método que he estado leyendo Creo que si lo implementan en el anime Pues puede ser algo factible Solamente teniendo uno o dos Pokémon Ya que como ustedes sabrán Pues Hay un punto donde van a empezar Como que a capturar a saco Pokémon tipo insecto Y no dudo que pues ahí goce Arby de un Pokémon tipo insecto No sé Un Scyther O algún Pokémon Chulo tipo insecto Así que nada banda Este Mi punto de vista del episodio número siete Es que Es un episodio bastante importante Porque podemos ver Cómo van a desarrollar la historia Entre Satoshi y Go En qué sentido En que Go solamente va a estar Con un solo Pokémon Y pues no sé hasta qué punto Va a llegar como Un entrenador novato Pero a lo mejor Con mucha promesa En este tipo de batalla Y Satoshi Pues como el gran experimentado No sabemos si Se va a aventar Otra vez el recorrido De batalla a la frontera Con todo lo que ya tiene En repertorio de Pokémon En ese punto En el de Pokémon Advance Utilizó todo lo que pudo Si no mal recuerdo Y ahorita Pues tiene muchísimo Más amplitud Y además Ya es una prosidad Es campeón Es un semidiós Y además El Matarrat Ese pinche ratón Está chetadísimo Se aventó un Tyrannitar Y un Gardos Con un ataque O sea Yo no sé Posiblemente Los reflectores En este capítulo Sean para Go Para ver su Cómo decirlo Su progreso Y cómo nos van a ir Desarrollando a Go En todas estas temporadas Y cómo se van a ir Dando los papeles Entre nuestro protagonista Y nuestro segundo protagonista O eso es lo que yo espero Así que nada bandita Vamos a ver el episodio De la siguiente semana El episodio número 4 Donde vamos a tener Se me olvidó el nombre Del pinche inicial Al conejo de fuego De Galar Y pues posteriormente A ver cómo desarrollan Qué vamos a ver En los siguientes episodios Hasta llegar a este punto De la batalla De la frontera Versión 2.0 Donde pues puede Que toquen puntos Que para la historia Sean bastante Bastante interesantes Así que nada bandita Nos vemos En un siguiente video Muchas gracias Gracias por todo Espero que les haya gustado Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video